Hola, hola, buenas noches, ¿qué tal? De Talleres Piva vamos con una piba, story time. Es que, como se dice aquí, lo referimos muchas veces, el trabajo que realizamos en los talleres. Y es que somos 1% mecánicos, 99% psicólogos. Lo que menos hacemos es reparar coches, yo por lo menos. Y me ha pasado una cosa muy divertida esta mañana, una persecución y todo, y digo, voy a contárselo a mis followers muy rápido. Llega un cliente esta mañana que no lo conocíamos, porque aquí en Daimiel nos conocemos todos, por suerte o por desgracia. Es un pueblo de 18.000 habitantes, que por cierto, os invito a que lo conozcáis, las tablas de Daimiel, luego lo metéis en Google, y veréis qué preciosidad, un parque nacional que tenemos aquí. Es que le hago publicidad a ver si el próximo pregón lo di yo. O si me viene al alcalde. Es broma. Y lo que decimos ya de los mecánicos, que es un show, bueno, como en todos los oficios, pero ya en los mecánicos yo creo que más todavía. Llega un cliente que no lo había visto nunca, y se baja aquí en la puerta del taller, como el taller aquí está en el centro del pueblo, o ciudad, y que no nombraron ciudad, no somos pueblo. Y llega, y se baja, y no lo conocía de nada. Y se baja en la misma puerta, estaba yo justo saliendo, y dice, ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Que me he dejado las llaves en el coche! ¡Que me he dejado las llaves en el coche! Y ya enseguida, como ya tantas cosas me pasan, que digo, este cliente lo ha traído alguien, bueno, que no era el cliente, esta persona lo ha traído alguien, y lo han acercado por lo que sea, por una emergencia, porque no tenía llaves, porque ha perdido el viaje, por lo que sea, porque tiene coche averiado sin batería, y viene aquí a que le pongamos una batería, y se le han caído las llaves, y ya no tiene forma de encontrar el coche, porque se ha encontrado a alguien, lo han acercado, y ya no lo puede localizar, porque no se ha quedado con matrícula ni nada. Y digo, ¡Corra! Digo, ¡Súbase! Y enseguida lo he captado. Y hemos salido a la persecución, porque digo, como perdamos el coche, que yo no me he dado cuenta del coche que era, ni nada, digo, este hombre no va a encontrar ya en la vida al que le ha traído el coche, digo, no va a poder encontrar las llaves, y digo, tiene que ser forastero, no es de aquí de De Miel, porque no lo había visto nunca. Y entonces digo, ¡Súbase! He cogido mi coche, que lo tiene aquí del vehículo de cortesía, y hemos salido a la persecución del otro coche, que en principio el hombre se crea que era un mini plateado, y luego resulta que era un C4 blanco. Así que estaba que lo encontrábamos. Pero bueno, lo hemos encontrado por ahí, hemos ido a toda marcha, hemos encontrado en una calle, así lo hemos visto cruzar, y enseguida tenemos que dar toda la vuelta, porque era dirección prohibida, y al final lo hemos localizado. Y es que al hombre se le han caído las llaves al bajarse entre el asiento. O sea que el dueño del coche que lo ha acercado, que lo ha traído, no se iba a haber dado cuenta con facilidad, porque si se queda en el asiento, a lo mejor miras para el lado, y te lo encuentras, pero si se cae entre el hueco del asiento y la puerta, que es donde estaban, impresionante. Pero es que fijaros hasta donde llegaba el punto. Él es de Barcelona, me ha estado contando, que precisamente viene con la camiseta del Madrid. Una cosa que no es trascendente, pero me ha llamado la atención. Y es de Barcelona. El hijo lo han operado de la espalda, ha venido aquí a echarle una mano al hijo. Y estaba aquí el primer día, ha ido a comprar a Mercadona. Y en Mercadona, que voy a eso, que es la finalidad del vídeo, se ha alquilado un coche de renting para venir aquí, un 3008 de estos modernos, de estos que van tan bien, un Pyrter. Y se le ha quedado sin llave, sin pila, sin batería. Y qué pasa, que los vehículos que son keyless, que no tienes que introducir la llave en ninguna ranura, sino que la detecta el coche, pues qué pasa, que en cuanto se quedan sin batería, no emite el mando, y el coche no lo detecta. ¿Y qué pasa? Que todos los vehículos que llevan este sistema están preparados para localizar la llave en un punto, o en la columna de dirección, o en el cenicero, o en el posavasos, en alguna parte que sale un dibujito de una llave. Pero el hombre era mayor, se ha puesto nervioso. El coche era de rentino de alquiler y no sabía cómo iba, era la primera vez que cogía un Peugeot. Entonces le ha dicho un hombre, estaba operado de la pierna y no podía venir desde Mercadona aquí. Una locura, por eso lo cuento. Digo, qué casualidad, el hijo de Barcelona, el hombre de Barcelona, el primer día que venía aquí, el coche de alquiler, nunca había cogido un Peugeot, se le queda sin batería y no lo podía arrancar. De aquí la importancia de los vídeos de talleres pibas, para que en caso de emergencia, tú buscas y pones talleres pibas, arrancar Peugeot sin batería en el mando y te sale y no tienes que montar esto y no te vuelve loco. Así que fijaros la que se ha liado, porque ahora los coches modernos, enseguida se le gasta la pila y mucha gente no sabe lo de localizar o situar la llave en un punto estratégico para su arranque. Así que yo siempre que viene aquí a un coche modernito, hago el vídeo con lo del arranque de las llaves sin pila, sin batería, para que la gente solucione estos problemitas. Tengo bastantes, tengo con BMW, con Mercedes, con Peugeot, con Nissan, tengo el otro día con un Cupra, así que es importante eso, saber ese dato, porque el otro día me llamaron unos amigos míos con un Passat, que igual que salían del Backhouse o del Merlin o de un corte inglés a las 10 de la noche y en Madrid son de de miel y con todo cargado y no lo pudieron arrancar, me tuvieron que llamar, le mandé el vídeo, le le dices del vídeo y lo solucionaron y se vinieron. Así que una locura. Y también la opción que fíjate, estaba en un Mercadona, podía haber comprado una pila, en caso muy extremo, una pila en Mercadona y ponérsela y a funcionar. Así que si os pasa eso, es porque se ha gastado la pila, que es una pila de botón, normalmente una CR2032, una 2025, los BMW llevan alguna más especial, pero así los puestos Citroën llevan ese tipo de pila. Entonces, como en Mercadona la venden, pues pasas, con la llavecita, ves otro vídeo mío, ves cómo se cambia la pila, y ya se la pones y sales del problema, ¿vale? Así que espero que os gusten estos Stories, Times y todas estas cosas con las soluciones de Talleres Piva, ¿vale? Un saludito y siempre Talleres Piva intentando ayudar a la peña. La mano de Dios. Dejadnos, Osbud.